El siguiente video es patrocinado por MPC Esports. Buenos días México, buenas noches mundo. Bienvenidos a GameJuice, donde les traemos las noticias más jugosas del mundo de los videojuegos. Soy Fer Kestimopi, es momento de... Noticias Express. En una entrevista para The Project NC, Gabe Newell, confundador de Valve, visto aquí en su disfraz de Santa Hipster, al ser preguntado que cuál consideraba él era la consola más potente de nueva generación, sin dudar lo dijo que el Xbox Series X. Menciona que su compañía no tiene ningún favoritismo y que ellos se enfocan más en PC, pero que dentro del PlayStation 5 y el Xbox Series X, sin dudar lo escogería la última. No, 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 no. Un reporte de Bloomberg reveló que Ubisoft estaba trabajando en un RPG triple A de fantasía basado en la leyenda del rey Arturo, llamado Avalon. Estaba siendo dirigido por el exdirector creativo de Dragon Age, Mike Laidlaw. Iba a ser un juego de mundo abierto de alto presupuesto, pero al final fue cancelado por Serge Hascoet y Mike Laidlaw terminó renunciando. Serge Hascoet era el director creativo de Ubisoft responsable de supervisar todas sus franquicias y recientemente fue despedido junto con otros directores por ser parte de una cultura abusiva y tóxica dentro de la compañía. La excusa que dio para no aceptar el proyecto fue que para hacer un juego de fantasía tiene que ser mejor que El Señor de los Anillos, si no, ¿para qué haces fantasía? ¡Ay, pero qué idiota! En un panel que se realizó por el Comic Con Digital, Junji Ito, un famoso mangaka japonés de terror que había estado colaborando con Hideo Kojima en Silent Hills antes de que este fuera cancelado, dijo al ser preguntado si estaba trabajando en un nuevo juego que Kojima le había ofrecido trabajar en un nuevo título de terror. Después, Ito se disculpó diciendo que fue un malentendido y que no había sido un ofrecimiento oficial, que solo había sido una plática casual que había tenido con el desarrollador japonés y que no había nada planeado. ¡Ay, descuida! Los desarrolladores de Suikode, un RPG japonés clásico que salió por primera vez para PlayStation en 1995, hicieron una campaña en Kickstarter para recaudar 2 millones de dólares para poder hacer su juego A Yuden Chronicle, que sirve como sucesor espiritual del Suikoden, y en dos horas lograron sobrepasar la meta, y ahora el juego saldrá para PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X, y la que sea la nueva consola de Nintendo en el 2022, ya que esa será la fecha en la que salga este juego. En una campaña de marketing para ganar doble XP, Doritos pudo haber revelado el nuevo título de Call of Duty. En la bolsa en cuestión se puede ver que el juego se llamara Call of Duty Black Ops Cold War, y la campaña de Doritos comienza el 5 de octubre, lo que podría señalar una posible fecha de salida del juego a finales de octubre, como suele ser con estos títulos. Jugones, no olviden dejar sus comentarios, darle like al video, suscribirse al canal, picar la campana para que reciba notificaciones de nuevos videos, y checar nuestras redes sociales que están en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Rífense!